...ha venido la Municipalidad de Virú con esta gestión ya, digamos, debutante del señor Gámez. En cuanto a la reunión que ha tenido con la gente de San José, y esta posibilidad de tratar esta agua, de convertirla mediante filtros con resina, ¿esta posibilidad es, digamos, solamente para esta zona? ¿O ustedes están considerando que hay otras zonas que necesitan también de que esta agua sea realmente potable para la gente apta para el consumo humano se beneficia con ella? Cuando nosotros salíamos en campaña con Ney Gámez a la cabeza, que hoy no es sobre la ley provincial, el alcalde hablaba de que, habiendo ganado las elecciones el día 6 de octubre, nos poníamos a trabajar respecto a algunos problemas principales. Y uno de los problemas principales era la problemática que existía en San José con su agua potable, su alcantarillado que posteriormente tendrá que sogarse, el alcantarillado que actualmente existe en Víctor Agú, su agua potable que no es tampoco buena de excelente estado para el consumo humano en Víctor Agú y otros sectores. Por lo tanto, el alcalde, yo recuerdo perfectamente porque asistí junto con él y un técnico, se contrató un técnico para que haga los análisis correspondientes y vean qué se hace para poder utilizar y que el agua que actualmente se consume de los pozos sea potable. Definitivamente va a existir siempre la suspicacia o, si se quiere, la duda respecto hasta cuál es el grado óptimo de poder consumir esa agua. Definitivamente, en este caso de San José, la utilización de los filtros con resina es, si se quiere, momentáneamente hasta que nosotros veamos un proyecto integral de agua potable para Virú que incluya a San José. ¿Qué tendrían tiempos establecidos para poner en realidad este proyecto? Nosotros ya tenemos un proyecto que se ha hecho Virú, hoy de Virú, y que todo el mundo sabe está buscando entre los 90 y 97 millones de soles, un proyecto que el alcalde ha llevado a noche a Lima y que hoy debe estar en los años de los ministerios correspondientes. Sin embargo, nosotros sí debemos ser sinceros con la población, no hay nada definitivo con el tema de San José y otros sectores que necesitan el equilibrio de alimentos. Sin embargo, nosotros tenemos ya la decisión de que, de alguna forma, nosotros veamos que abastecer de agua potable, totalmente potable, al centro poblado de San José. Por ejemplo, si nosotros habilitamos el pozo Chorreos en Virú, si habilitamos el pozo en el puente Virú, con todas las condiciones que recliría y que también contenía ese nuevo proyecto que estamos en el expediente que se ha hecho en Virú, puente Virú, nosotros podíamos poner la posibilidad de llevar agua potable a San José las 24 horas del día o por lo menos 12 horas del día. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que nosotros habíamos propuesto en la campaña una planta de tratamiento. Es un proyecto que debió haber sido considerado ya en un proyecto que se ha tomado en cuenta la anterior gestión. Sin embargo, eso no ha sido así. Pero es un reto, si se quiere, posterior al proyecto que se haga, seguir con el tema de la planta de tratamiento porque es la única forma de darle, primero, agua de calidad y agua en abundancia suficiente, no solamente a ningún pueblo, puente Virú, sino también a los demás sectores incorporados y anexos que tienen los sectores. Bueno, la sensibilidad social debe ser parte importante de cada gestión municipal. Yo sinceramente felicito esta iniciativa que ustedes han tenido de por lo menos brindar a los moradores agua totalmente potable gratis. Sí, nosotros lo que hemos estado pagando antes por eso, ¿no? Claro, una queja se viene dando también en otros lugares. Por ejemplo, incluso la repartición de la basura se hace en día pago que hace la población a través de su oficidad para, o si no, dando combustible. Esto, además de pagarle al chofer, además de pagarle a los operarios, cosas, por lo menos que ya no hay que hacer. Por ejemplo, todo el mundo sabe que en el municipio hay choferes que están, si se quiere, sin trabajo, sin qué hacer y por lo tanto esos choferes pueden ser utilizados. De tal forma que la población no paga un chofer adicional. Además de ello, nosotros tenemos una cisterna que es propiedad del municipio. Sabemos que en el agua potable del proyecto de Virú y Puente Virú ya está incluido el consumo de los pozos que tiene la municipalidad. Entonces, no entiendo o no entendíamos por qué tenía que venderse el agua a la población. Si ya ellos pagan un consumo por el derecho del agua a su propósito, nosotros estamos en condición de proporcionarles hasta que solucionemos el problema del agua potable en San José. Por lo menos en estos momentos, durante estos, en la alcaldía se ha planteado 70 días, estamos hablando de dos meses y medio aproximadamente, para solucionar el problema del agua potable en San José. Y mientras tanto, la población marxilina está ahí, que es un mundo totalmente gratis. Bueno, usted sabe que estamos viviendo una crisis en cuanto a lo que es el cumplir la palabra de la autoridad. Y en ese sentido, quisiéramos aprovechar este momento de la entrevista, cuando ustedes han hecho anuncios tan importantes en el Centro Poblado de San José, de que usted, como primer regidor, garantice que todo este ofrecimiento que ha hecho el alcalde comercial de Virú se cumpla al pie de la dieta. Yo soy de Virú, el alcalde viene de Chao, es viruñero ya de adopción porque vive años acá. La idea de que él venga a Virú era para que pueda hacer lo que en Chao hoy tenemos, es un distrito que ha progresado enormemente en los últimos años. Pero yo como viruñero tenía que estar al frente, y no solamente yo, sino también los demás regidores, para garantizar que todo lo que se habló en campaña, que todo lo que se ofreció, realmente, si no todo, por lo menos, la mayor cantidad de ofrecimientos que se hicieron. Siendo así, creo que el alcalde nos ha dado una muestra que hoy la promesión juzgar por juzgar. Antes, como acá lo atendía desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana, tenía media hora, una hora y se iba. Y mucha gente se quedaba descontenta. Eso era el común denominador de nuestra autoridad de acá, para escuchar al problema. Hoy tenemos un alcalde que atiende desde las 7 de la mañana y no se va hasta que termina el último usuario de atender, 2 de la tarde, 3 de la tarde, sin almorzar. El día de hoy ha sido una demostración. Hoy día me ha dejado encargado la alcaldía a mí hasta el día viernes. Y resulta que, si no es una costumbre, pero ya la gente está, si se quiere amoldada a este sistema. Y yo, esta es la hora que acabo de atender al último usuario que ha estado ahí esperando ser escuchado por la autoridad. Pero eso no es todo. Definitivamente, hoy la gente se ha generado una expectativa tremenda en nuestra gestión. La gente espera que nosotros hagamos todo aquello que no se ha podido hacer antes. Lo único que nosotros podemos ofrecer en este momento, además de la certeza de poder cumplir, es que tengamos todos la suficiente medida como para que tranquilamente nosotros podamos gestionar aquellas cosas que no podemos hacer en lo planificado como municipalidad. El alcalde anoche ha viajado con una abundante cantidad de material, si se quiere, informativo, con perfiles y expedientes técnicos a la ciudad de Lima para ver los recursos y la ejecución de estas obras. Pero, lo que yo sí le puedo adelantar a la población es que nosotros ya hemos hecho los trámites correspondientes, por ejemplo, con el Poder Judicial para reiniciar inmediatamente, vía autorización del Poder Judicial, el Coliseo Municipal de Virú, haciendo un corte para retomar las obras, reiniciar las obras. Estamos también ya haciendo los trámites correspondientes para reunirnos con la población con la que falta tratar para el tema de la captura de la avenida Virú. Entonces, son dos obras importantísimas. Y si nosotros no podemos hacer el proyecto integral del corte Virú, Virú de Agustín y Alcaldea por 97 millones, estamos en capacidad de hacer un corte y hacerlo en etapas. ¿Por qué no hacer primero el casco urbano de Virú, que aproximadamente son 20 millones de soles, y eso nos va a permitir embellecer nuestra ciudad? Entonces, es una de las propuestas que está llevando nuestro alcalde a Lima. Ojalá que a regreso de fin de semana nosotros podamos tener ya esta información para compartir. Bueno, es importante que ustedes tengan clara una situación muy, digamos, álgina y que ha sido dejada muy de menos por muchas autoridades en diferentes gestiones, no solamente en Virú, sino que estamos hablando en medio nacional. El sentido de que muchas autoridades desconocen de que la población tiene derecho a una mejor calidad de vida. Y en este caso nos estamos refiriendo a tener los servicios básicos, como debería ser. Por supuesto que sí. Mira, yo te doy un ejemplo más de compromiso que nuestro alcalde ha llegado y inmediatamente se ha puesto a trabajar. Nosotros tenemos sectores como Vitín, tenemos sectores como Guacalaja y otros más que hasta hoy, tanto está cerca de nuestra provincia, de nuestra capital de la provincia, no tienen luz eléctrica. El compromiso ya se hizo, ya se dispuso que se contrate al profesional para que vea el tema directamente con Hidandina y solucionemos la problemática. Nosotros nos hemos propuesto de que en el plazo más corto posible nosotros podamos electrificar estos sectores. Lógicamente, respetando las normas, pero hay que ponerle todo en el camino posible. No es posible que una familia de Guacalajara, por ejemplo, pague 100 soles, 80 soles, 90 soles, hasta 200 soles de tarifa por energía eléctrica. Simplemente porque tienen que pagarle a alguien que les está haciendo el favor de pasarla. Yo creo que ha llegado el momento que la autoridad asuma su responsabilidad de asumir todo lo momento posible. Yo sé que van a haber incluso hasta denuncias, van a haber inconvenientes, pero mientras el pueblo sea beneficiado, yo creo que hay que someternos a todo lo que es el camino. Es muy importante asumir ese compromiso en el regidor de Perú y sobre todo comprometerse a hacerlo efectivo. De otro lado, quisiera yo preguntarle, bueno, esto ya César mañana seguramente le está tocando con mucha mayor determinación este informe de la Contraloría. Imagínense usted, ¿cómo ha sido lo que han estado ganando la gestión anterior entre alcalde y regidores? ¿No? Y este informe realmente desnuda una cruel realidad de que hay falta de conciencia pues en la cuestión anterior de este alcalde y sus regidores de haberse cobrado pues muchísimo más de lo que deberían haber ganado. ¿Cómo ustedes toman esta situación? ¿Hay la plena conciencia de parte de alcaldes y regidores de que realmente deben acogerse a esta etapa de austeridad que está pidiendo y pidiendo en la población? Hace ocho años, amigos de Arvaya, nosotros percibíamos 1.500 soles por día. O sea, digamos que, entiéndase para que la población no se confunda, 1.500 soles mensuales ganaba un regidor. En la gestión de UCI me parece que estábamos ganando los 1.800 soles. Tengo entendido, no sé qué criterio emplearon ellos, pero nosotros hoy nos propusimos hacer eco de ese informe que nos hacía la Contraloría para hacer el análisis correspondiente de tal forma que no caigamos en vacíos ni en delitos. Fuimos a la ley y la ley contempla para nosotros el 30% de lo que gana el alcalde, pero comprendido entre los parámetros que va hasta 60.000 habitantes, hasta 60.000 electores, el alcalde gana 4.500. Por lo tanto, nosotros hemos aprobado la dieta del regidor mensual en 1.360 soles aproximadamente. Eso es lo que va a ganar un regidor. Y nosotros dejamos ya en manos de la Contraloría, de la justicia, de quien corresponda, que se tenga que revisar las anteriores dietas de las anteriores gestión. Bueno, acá también la Contraloría está sugeriendo a la municipalidad que tome las medidas correspondientes, ¿no? Por supuesto que sí. Yo incluso fui regidor del año 2007 al 2011 y creo que ahí nosotros, no sé, la asesoría legal de ese entonces recomendó que ganáramos 1.500 soles y tengo entendido que ahí también tenemos una observación que seguramente en algún momento tendremos que responder. Bueno, por mi parte no me queda más que desearle los mejores éxitos posibles en esta nueva gestión que ustedes tienen y que sobre todo ese compromiso que tienen con la población realmente sea, pues, efectivo y que de aquí a terminar la gestión veamos cómo en el plástico puede que sea cumplido todo lo proyectado. Claro, mira, la parte social es importante. Nosotros ojalá que podamos trabajar también en los próximos días algo que es urgente. En el municipio hay muchísimos requerimientos de ayudas de poderes sociales y ahí es un tema que hay que tratarlo con muchísimo detenimiento porque efectivamente hay muchísimas necesidades pero también los municipios tienen que tener todo el cuidado por el tema de los recursos. Además de ello, nosotros estamos preocupados en el tema de la educación. Y el tema de la educación, yo te doy un ejemplo, en San José no hay educación secundaria. Sin embargo, la población ha crecido tanto que su gente tiene que ir a estudiar a Chávez, tiene que estudiar a Puente, tiene que venir a estudiar a Virú. Y incluso ya habiendo falta de vacantes, el alcalde tomó una decisión si se quiere de ellas que la gente espera. Que la autoridad tome decisiones aún cuando algunos ven que no se puede. El alcalde ha decidido que haya educación secundaria en San José y este año lo va a solventar la Municipalidad Provincial de Virú para que ese centro currado, mientras tanto en coordinación con UGEL y Municipalidad puedan pedirle al Ministerio las plazas, asignar las plazas correspondientes con su debido presupuesto y a partir de los próximos años pueda solventarse directamente. Esa es una decisión que puede ser de mucha importancia. Así es. Bueno, ya ven las anotaciones finales de esta entrevista, diciendo aquí que el día de hoy su apoyo es importante en la parte periodística. Hacer notar de los temas que se está tocando con Ebre Jiménez, primer regidor. Por ejemplo, también el apoyo de la JAS. Sabemos que la JAS también brinda justamente el agua ya tratada, diríamos, en buenas condiciones para que la cisterna de la Municipalidad pueda ser en la repartición en San José. Que bueno, en buena hora que ustedes corrijan ya ese cobro indebido, llamámosle así, que han venido haciendo a la población porque es hasta cierto punto ilegal hacerle un doble cobro, ¿no? Primero sus 10 soles que tienen que pagar ahí en el propio San José y además a la cisterna, algo que ya se corrigió. Y por otro lado también lo saludable que ustedes mismos hayan sacado a la luz este informe de Contraloría, ¿no? Aquí hay que hacer notar eso. Ustedes mismos como nueva gestión municipal porque esto está desde febrero del 2014 y yo creo que valientemente esta gestión municipal está, diríamos, clarificando esta situación y yo creo que eso es un hecho que también hace notar las intenciones que ustedes tienen como nuevas, diríamos, autoridades provinciales. Mira, César, incluso yo puedo hablar de este informe de la Contraloría que no es del año 2014 y este informe viene ya desde... no, yo tengo conocimiento de este informe porque nosotros fuimos citados en su momento a la Fiscalía Trujillo para establecer el tema, o perdón, a la Contraloría, desde el año 2011. O sea, desde que nosotros terminamos nuestra gestión se nos observó. Oiga, usted ha cobrado 200 soles de más en ese entonces, pero luego de eso, ha habido un incremento ya no de 200, sino de 500 soles de más por cada regidor. Entonces, se ha actuado sabiendo, se ha apuntado. Yo tengo entendido que se ha apuntado información y lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Nosotros tenemos... Mira, muy a pesar de que hoy un regidor va a ganar 1.300, 1.800 soles, muy a pesar de ellos, creo que es una obligación nuestra de que esto se... la población lo conozca. Claro, que se cobre lo real en todo caso. Lo real porque, al contrario, había un pensamiento que se incrementaría la dieta, dado el crecimiento poblacional y que ya no son nueve, sino ahora once los regidores, con lo que cuenta nuestra provincia de Virú. Son once regidores, creemos que se ve, efectivamente, había incrementado la población electoral, pero todavía no habíamos sobrepasado el límite que se requiere para que las dietas aumenten. Y por lo tanto, aquí, todo el mundo se ha quedado un poco, si se quiere, sorprendido porque desde el año 2007 al 2010, 2.500. Y el año 2011 al 2014, 1.800 y ahora, pues, 1.300 soles, ¿no? Es un... Quiero ser o no, es un... No un ahorro, sino dinero que se va a tener que dejar de gastar para invertir en otro consejo que seguramente no son. Hubo un pedido de un acuerdo de consejo en la primera sesión, la presentación de los gerentes de las áreas de la municipalidad, para que un poco den a conocer cuáles, diríamos, son sus planteamientos, su lineamiento de trabajo, qué pretenden, diríamos, a un corto o mediano plazo, siguiendo de alguna manera el buen ejemplo que dio el alcalde ayer, ¿no? Al decirle a San José, bueno, tenemos a corto plazo este sistema que ya se ha comentado y a largo plazo lo que todos queremos, pues, ya la obra final para todo Virú. Al inicio de nuestra gestión nosotros nos planteamos, o el alcalde planteó 100 días de tolerancia, si se quiere, para demostrarle al pueblo qué cosas se avanzaron. Y eso, lógicamente, va para toda la sugerencia, para toda la gerencia, para todo lo que corresponde a la municipalidad, de tal manera que ahí se haga, si se quiere, una información generalizada de qué cosas se avanzó. Nosotros tenemos entendido que, así como también nos planteamos tiempo para la agua potable en San José, nosotros vamos a decirle a la gente en 100 días, oiga, hasta aquí nosotros hemos avanzado esto. Y sirva para, si se quiere, convalidar la confianza que se le ha dado a algunos gerentes, o en todo caso, para retirársela. Yo tengo entendido que todos estamos aquí impuestos a la evaluación. Y mediante la evaluación, así como a una autoridad se le juzga que debe seguir o no, yo creo que a un sugerente, a un gerente, también se le debe evaluar, porque si no ha rendido, hay que quitarle la confianza y dársela a una persona que realmente pueda trabajar en beneficio de la evaluación. Claro, entendido que ahora justamente hay que cumplir las metas, ¿no? Porque de ello va a depender también, generar mayores recursos para la municipalidad, para diversas necesidades que tiene la provincia. Nosotros hoy en día vivimos en una etapa, si se quiere, que no lo decimos nosotros, sino está planteado ya a través de las normas. Todos los recursos que se obtienen se dan de un año a otro y precisamente se hace una evaluación a través del rendimiento que se puede, ¿no? La que es una política por resultados. Entonces, allí es que la responsabilidad es de todos, gerentes, sugerentes, el alcalde, los residores y la población también civil a través de organizaciones de base, sus dirigentes, todos nos estamos comprometidos en esto.